El gobierno continúa con los diálogos para superar la crisis política en el país. Esta mañana al Palacio de Carondelet llegaron representantes de sectores sociales y la transportación, entre ellos el recién liberado dirigente de los taxistas, Jorge Calderón. El presidente Moreno cuestionó la falta de dirigentes indígenas. Alex Ceballos está en la presidencia. Alex, adelante, buenas tardes. Así es, Gaby. Buenas tardes, amigos televidentes. El presidente Lenín Moreno, desde las once de la mañana, mantiene este diálogo con los representantes de sectores sociales, empresarios, transportistas, taxistas, que han llegado hasta acá, hasta el Palacio de Carondelet para este encuentro. También el motivo fundamental de este diálogo es precisamente buscar los mecanismos adecuados que permitan focalizar los subsidios a los combustibles. Este ha sido el motivo fundamental con el cual han sido convocados los representantes acá al Salón de Banquetes del Palacio de Gobierno. Por parte del gobierno asisten los ministros de Finanzas, Richard Martínez, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, el ministro de Transporte, Gabriel Martínez, el secretario general, José Augusto Briones. Hace pocos minutos el presidente Lenín Moreno hizo un llamado a los dirigentes de la CONAIE para que asistan precisamente a estas mesas de diálogo que se han abierto por parte del gobierno y también criticó un video que está circulando en redes sociales en el que según el jefe de Estado se ve a un dirigente indígena realizando un proyecto económico a escondida, según ha manifestado el presidente Lenín Moreno. Escuchemos. He visto un video del estimado compañero indígena Leonidas Issa, en el cual manifiesta que no, en primer lugar que no acudirán al diálogo, en segundo lugar que están preparando ellos a escondidas un nuevo modelo de proyecto nacional. Cuando lo que siempre nos han pedido es que todo lo hagamos de manera abierta. Ellos fueron los de la exigencia de que hagamos abierto a los medios de comunicación el diálogo que mantuvimos en el acuerdo. En este momento todo se hace a escondidas. Yo quiero recordarle al compañero Leonidas Issa, quiero recordarle al compañero, hermano, querido indígena, a Jaime Vargas, quiero recordarle al compañero Marlon Santilla, a muchos de ellos que componen la COVID-19. No hay cómo mentir. La palabra del ser humano, la palabra de un hombre, la palabra de un mandatario, la palabra, la palabra de un dirigente social, debe ser, en términos chichas, ama, yuya. No, mentir. Así es que por favor les rogamos cumplir con su palabra, acudir inmediatamente al diálogo. Son las declaraciones del presidente Lenín Moreno hace pocos instantes aquí en el salón de banquetes del Palacio de Carondelet. Son 72 mesas de diálogo que ha abierto el gobierno, según manifiesta el jefe de Estado, para tratar de precisamente este tema de focalización de los subsidios de los combustibles. Nosotros en la noche les tendremos un informe de las conclusiones de este nuevo encuentro con los sectores sociales y el gobierno nacional. Seguimos contigo, Marisabel. Buenas tardes. Gracias, Alex, en el Palacio de Gobierno.